Se respira en esta noche un olor a carnaval Hasta las estrellas bailan, esta noche es especial Se respira en esta noche un olor a carnaval Hasta las estrellas bailan, esta noche es especial Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Moviendo tu cuerpecito a este ritmo sabrosito Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico de esta bella tierra tica Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Es la noche del tambido, noche llena de placer Está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Solo mueve tus caderas y usa tu imaginación Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Para que sientas lo rico de esta bella tierra tica Vamos a bailar el ritmo de Costa Rica Muchas gracias